¿Cómo va todo, gente? ¿Todo tranquilo? ¿Todo correcto? Gracias por la suscripción. Bueno, me saltó el canal de este chico, se llama David García, Vendedores del 1%, se llama su canal. Subo mi contenido diario a mi Instagram sobre negocios y ventas. Y bueno, acá tiene un video, este, en el que dice que le pagó 40.000 dólares hallado. Y me llamó mucho la atención, pero primero, porque no quiero apurarme, dije, vamos a ver la historia de él para saber bien todo, su vida, cómo es, por qué ha decidido pagarle 40.000 dólares hallados y todo esto. La verdad, me intriga mucho saber por qué alguien le pagaría esa cantidad de hallados. Si los tiene, en el caso de que los tengas, me llama mucho la atención. Quiero ver. Quiero contar mi historia. Es un video mucho más personal, para que conozcas quién soy y cómo he pasado, sobre todo lo que existe en redes sociales, ¿no? El marketing. Cómo he pasado de estar quebrado, trabajar en un supermercado, a generar más de 100.000 euros al año como vendedor digital. Al final, hay que empezar desde el principio, ¿no? Valga la redundancia. Hay que empezar desde quién soy y hacia dónde voy. ¿Quién soy? Pues hoy tiene como dos etapas en mi vida, directamente de 0 a 25, y ahora que tengo casi 31, tengo 30, estos seis últimos años, ¿no? El COVID fue como algo que fue detonante en mi vida, siempre las cosas malas, a nivel espiritual, traen cosas buenas. Entonces, vamos a empezar de 0 a 25 años, era una persona normal, súper deportista, familiar, tenía creencias como todas las personas. Al final, somos ordenadores y nos codifican de esta manera. Es una persona no muy religiosa, como en España siempre dicen, pero sí muy familiar, me gustaba estar mucho con mi familia. El deporte, comer cosas diferentes, por así decirlo, ¿no? Siempre lo más habitual. Parece ser un chico inteligente, no como muchos de los seguidores de Yados, ¿no? Que tú los ves y tú dices, mamita, hay caramelos aquí que no son dulces, ¿sabes? Son caramelitos salados, pero, por lo que parece, parece ser un chico normal. De España estamos hablando de hace 15 años, para que os hagáis una idea. En ese momento yo fui al instituto, salió buenas notas, fui a la universidad. Mucha gente critica la universidad ahora, pero yo te puedo decir mi experiencia yendo. La universidad no te va a hacer rico, pero sí te va a dar ciertas habilidades. Al final, como por ejemplo estar enfrente de esta cámara y saber expresarte de una manera coloquial, de poder ser autodidacta y poder investigar absolutamente todo. Entonces yo fui al instituto, universidad, y luego ahí ya hice dos másteres, uno de biomecánico y uno de recuperación de lesiones. O sea, es un tipo, por lo que parece, preparado. Y luego tengo varios artículos publicados en diferentes revistas científicas también, para que veáis la persona que tiene delante y cómo ha creado todo mi voz. Por lo que él dice siempre, ojo. Hola Oscar, hace dos años me hice ciudadano americano. Hoy voté por primera vez, se siente bastante bien. Trump 2024. Saludos desde Huntington, Indiana. Un abrazo grande hermano, estamos en la misma, estamos en la misma. Yo me hice ciudadano, creo que fue en 2021. Un poquitico más que tú, pero estamos en la misma. Lo más rápido, salgo al mundo laboral y averiguáis que me tengo un tortazo, un choque, que la primera vez fui a ser entrenador personal al lado de Moraleja, en Madrid, y me pagaron 435 euros por el mes, 20 horas, y fíjate como la gente en España, que para abaratar mis costes, me contrataron en septiembre, pero como el lunes caía a día 4, directamente empecé el día 4, en vez de pagarme el mes entero me pagaron 26 días. Entonces, en vez de ganar 530 o 514, 525 que es 1.054, gané 400, y tenía que pagar 350 euros de habitación en Madrid. Imaginaros el sentimiento después de haber estudiado un master, y de haberme preparado lo máximo posible. Da igual lo que hagas en España, que siempre vas a cobrar lo mismo. Eso es lo que pensaba yo antes, ¿no? Porque no había nada de esto online, entrando online, absolutamente nada. A partir de ahí duró como dos meses, en ese gimnasio me di cuenta de que hay otras oportunidades en Madrid. Madrid, ahora mismo en España, es la mejor ciudad tanto para emprender, como para hacer cualquier tipo de actividad de trabajo. Es lo más importante, entonces escala rápido. Segundo gimnasio en el que estoy, 1000 euros, y en ese gimnasio estoy dos años. El primer año estoy entrenador raso, normal, entrenador personal y nutricionista, normal, y el segundo año, después de trabajar 16 horas cada día, me ascienden a gerente de entrenadores. Gerente de entrenadores, llevaba yo entrenadores a mi cargo, y llevaba el equipo de nutrición. Y ahí implanto, ahí ya se me daba bien hacer promesas de alto valor, porque decía, ¿por qué las personas no pagan 50 euros la hora? Porque no ven el valor suficiente para pagar 50 euros la hora, entonces hagamos algo. Necesitamos 50 euros a la hora, ¿verdad? Porque no metemos dos personas por 25 y 25. En vez de cobrar 400 euros por dos días de entrenamiento a la persona, le vamos a cobrar 200 por dos días de entrenamiento. Lo único que yo he planificado era de la siguiente manera, media hora y media hora. Yo le daba el calentamiento y le daba lo que tenía que hacer de deberes. La gente estaba contentísima, claro, por 100 euros una vez a la semana, por 200 euros dos veces a la semana. Cambiamos el paradigma, y ahí ya empecé a cobrar 1000 más el sobre. El sobre eran 300, 500, y me acuerdo perfectamente que en ese momento mi mujer, la vez actualmente mi mujer iba, encontré justo, no sé si la puedo poner aquí, una factura del supermercado con 100 euros. Hacíamos la compra para 15 días ahora, 300 o 400 euros, en España. Para ese entonces... Bueno, por lo que yo veo, hasta ahora, por todo lo que va diciendo, es un chico bastante coherente, es un chico inteligente, tiene cabeza, no sé. ¿Y sabe lo que pasó en la pandemia? Que entré en una depresión impresionante. No podía salir de casa como cualquier persona. ¿Y qué es lo que hice? Entrenar en casa, andar y subir escaleras en casa, pero también empezar a investigar mercado digital, marketing digital. Todo el mundo estaba lanzando en casa, todo el mundo estaba haciendo entrenamiento personal online. Y yo me empecé a formar. Incluso hice varias academias, que directamente luego ni lancé, pero preparaba una prueba piloto de lo que era desarrollarme dentro del mundo digital. Aprendí a cómo hablar con las personas para cerrarla. Aprendí a cómo generar dinero en la aprendizaje en vídeos. Empecé a editar, pues todo lo que sabemos hoy. Y llega la pandemia, llego a trabajar en el presencial, y me dicen, oye, que olvídate de los pluses, olvídate de los sobres, olvídate de todo. Son mil euros. Lo coges, lo dejas. Yo estuve pensando como dos días, justamente se me acababa el contrato nuevo del piso, y le dije a mi mujer, vámonos. Y volvimos a lo que sería mi ciudad natal. Yo evidentemente no soy de Madrid, soy de un pueblo del norte, un pueblo pequeño, de 30.000 habitantes, y nos volvimos a casa. Ahí nadie daba fe de que las cosas se podían salir bien. Nadie estaba haciendo absolutamente nada diferente. Entonces digo, vale, voy a dedicarme a ser entrenador online. Y estuve como un añito o medio añito siendo entrenador online. Hasta el momento que, fijaros para que veáis la suerte que yo tengo en la vida, que nos íbamos a casar, yo y mi mujer, y el día 13 de marzo de 2020, cuando estábamos en la cola para entregar los papeles en Madrid para casarnos, el mismo día, es que por eso a veces dudo que el mundo sea real, pues ese tipo de cosas es para verlo y estarse a reír. 13, después de haber esperado un año, nos dicen, no se puede entregar, todo el mundo a casa. Y el mismo día que empezó la pandemia y nos confinaron, y ya no supimos nada del propio matrimonio. Entonces en ese momento decimos, bueno, vamos a dedicarlo un año sabático, y vamos a planificar la boda. En España no se puede hacer la boda, porque todo... Pero lo que no sé es bien de qué vivía, un año sabático, cómo, o sea, tú estás viviendo con tus padres, cómo. Aquí hay cosas que se me están quedando colgadas. Pero repito, lo que se me está haciendo es un poco aburrido el video, porque no es una historia entretenida, para mí, al menos. Pero de verdad que me parece un chico coherente, un chico con dos dedos de frente, no me parece alguien, ¿sabe? Todo el reglimiento, nos vamos a Colombia a tener la boda. Porque ya, después de esa boda, tenemos hecho la luna de miel, que vamos a visitar todo Colombia. Pues nos casamos en Colombia. Al final es un papel. Llegamos y al día siguiente firmamos un papel y nos casamos. Y así nos casamos en Colombia. Gracias por la suscripción. Disfrutamos de Colombia durante varios meses. Después de casarme vino la oportunidad de mi vida. Una persona por Instagram le pregunté, oye... ¿Pero con qué dinero hacen los viajes? ¿Con qué dinero se sostienen todo ese tiempo? Hay cosas que se me quedan colgadas aquí. Ensáñame sobre las criptas, porque yo tenía un dinero invertido y era el bullrun ahí de 2022, exactamente. Y ahí, en ese momento, nos juntamos en Zoom, nos caemos bien. Y le digo, oye, ¿por qué está dando victoria a Zoom a uno y no lo va a hacer de manera grupal? Dice, de manera grupal, ¿verdad? ¿Podría crear esto y lo otro? Porque yo había estado viendo cómo lo hacían los de fitness, que siempre fitness va muy avanzado. Y la verdad que dice, bueno, pues es buena idea, ¿no? Yo pego la pista, no sigo en ese entonces hablando... Pues hablamos a diario, pero no es algo que me siga diciendo. Y a los dos meses me dice, oye, quiero que... Buah, no me parece divertido la vida. Había tomado más decisiones económicas. Quiero ver por qué le paga 16.000 a YADOS. Semana número 4 y tenemos todos los secretos de cómo convertir a las personas en e-stories. Cómo hacer Instagram de una manera correcta, me lo ha comentado todo, todos los secretos. Y os lo voy a decir tal cual, para que vosotros los utilicéis también en vuestro negocio, en vuestra marca personal y la podáis llevar al siguiente nivel. En la semana 4, en el reto que tengo con... Miren, aquí cosas bastante sencillas que les voy a explicar. Si quieren hacer YouTube, yo no sé si YADO les explica esto o no. Yo lo veo a él y pienso que no se las está explicando. Y a mí estas cosas me enferman. Cuando tú vas a hacer YouTube, la gente tiene que ver una estética específica. Aquí, por ejemplo, no sé si ven esta línea de aquí arriba, totalmente jorobada, o sea, la cámara totalmente doblada, corrida, fuera de lugar, los ángulos fuera de lugar. No hagan eso, ¿ok? Cuando vayan a hacer YouTube, intenten ser lo más estético posible, lo más estético que se pueda, ¿ok? Me sorprende porque la mayoría de los cursos de YADO, por lo que parece, se basan en creación de contenido y que la gente que está creando contenido y él mismo tienen errores de bulto a la hora de hacer video, a la hora de encuadrar. Tienen errores de bulto a la hora de iluminar. Tienen errores, pero te estoy diciendo de bulto, ¿eh? La regla de los tercios se la dejan afuera por completo. A la hora de iluminar se dejan afuera cualquier norma básica de iluminación. Se lo dejan todo afuera. O sea, tengan en cuenta esas cosas si ustedes quieren realmente triunfar. No quiere decir que si tú te sabes todas estas normas vas a triunfar, pero es lo básico, es lo básico que tienes que conocer, ¿sabes? Con YADO, si le pago 40.000 euros, podéis ver los primeros vídeos de cómo está siendo la transición. Parece que la casa se está cayendo, boludo. Parece que está así. Parece que se está cayendo. Ya estamos preparando todo a nivel oferta, a nivel lanzamientos. Pero me faltaba algo que no me encajaba, que eran las historias. ¿Qué tengo que postear a diario en historias? Ya lo tenemos aquí. Ya tenemos todos los trucos para tu... Recuerden que él le está pagando 40.000 a YADO, según dijo él, ¿eh? 40.000. Entonces quiero ver los trucos. La marca personal que al final convierte. Lo más importante es que Instagram es la única red social donde puedes hablar con las personas, donde puedes enviar audios, donde puedes hacer vídeos. Ah, Instagram es la única red social donde puedes hablar con las personas. Incluso hacer una llamada. Entonces hay que saber muy bien qué publicar en historias para no ser el típico vendehumor, para no todo el rato vender CTAs o qué hace la gente. Si quieres tal, pongo la palabra, ¿cuál? Eso ya está. Es hora del año pasado, contar su propia historia. Yo era así de pequeño y tal, lo puedo hacer un día. Bueno, fue el vídeo que acabamos de verte. Vale, pero vamos a ver cómo lo hacemos en historias. De todas maneras, si quieres este documento, lo he colgado en mi grupo gratuito de Telegram. Lo tienes abajo en el link, puedes entrar y puedes acceder a él. Es gratuito. En el grupo de Telegram, además de subir todo este tipo de documentos, también hacemos clases gratuitas todos los lunes. El siguiente lunes, el día 4, tenemos la primera clase a las 7, donde vamos a hablar de cómo atraer, cómo convertir. Hace clase gratuita, pero el próximo lunes va a ser la primera clase gratuita. Y cómo hacer clientes para empresarios o para vendedores online. Así que empecemos con las historias. Tipo, lo primero que estaba haciendo mal es que no sabía cómo hacer una apertura real de mis historias, es decir, un gancho. Lo primero que tenemos que hacer es tener un gancho límbico, es decir, ir al reptiliano. Al final todos sabemos cuál es el reptiliano. Amor, sexo, dinero, coches, cambios físicos, gráficas que he ganado esta noche por 1.000 euros. Necesitamos hacer ver a las personas de manera indirecta algo, no deja de ser una red social, que les interese. Lo primero que tienes que hacer es hacer un gancho límbico. Si tu avatar en concreto, imagínate que es de trading, mientras dormía haces una captura. Mientras dormía he ganado 750 dólares. Joder, espectacular. La gente se va a quedar. Claro, no es como si eso estuviera recontragastado y todo el mundo lo hubiese visto ya. Mira lo que me acabo de poner mi clienta. Antes estaba así y ahora está así. Haces un vídeo de tus coches, haces un vídeo de tu apartamento, haces un vídeo cambiando a las 5 de la mañana, los pesos se ha ganado por dólares que ganaste ayer, justamente con Amazon FBA. Necesitamos un gancho límbico en la primera historia para que al final pueda la gente quedarse. No deja de ser una red social y la gente quiere ver actos. Por eso todos los mentores enseñan coches, dinero. Por eso simplemente, porque no dejamos de ser... Y por eso es que ya está gastado, porque todo el mundo sabe que muchos derechos de esos coches, de esas casas, de ese dinero, el dinero es de mentira, los coches son de mentira, o son alquilados o no son de ellos. Las casas son exactamente lo mismo y ya la gente está obstinada de eso. O sea, estás enseñando... Este chico dijo que tenía dos maestrías, man. Esto está más que gastado, bro. ¿Cómo le pagas 40.000 a alguien? Yo espero que no sea solo por esto. Tiene que ser algo nuevo. Date cuenta que el que te va a comprar es una persona que está por debajo de ti en cuanto a nivel de conciencia. Está por debajo de ti en cuanto a qué es lo que desea. La gente porque se mete en los negocios por dinero. La gente porque entra en, yo qué sé, en fitness. Porque quiere mejorar su autoestima, pero lo que realmente quiere es tener abdominales o tener el culo más grande. Además, te enseñas el culo de la chica a la cual se quiere parecer ella, te va a comprar. Es así. Segundo punto. Una historia donde compartas, ¿vale? A nivel escrito, una reflexión. Que hace que compartas una reflexión, que te conozcan un poquito más, que vean tus pensamientos, que además te sirva a ti para aumentar el tiempo de retención dentro de esas historias. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Te va a servir para que la persona bloquee el móvil. Ahí diga, te va a estar leyendo. ¿Bien? Tercer tipo de history que puedes hacer. Resultados de clientes. Siempre los resultados de clientes, por ejemplo, en mi caso, que me dedico a lo que sería aumentar la facturación de negocios y a reproducir equipos de venta en el 1%, sería revisar CRM y facturación de negocios. Este negocio he facturado 30.000 esta semana. La verdad que un poco flojo. Solo hemos convertido el 42. ¿Por qué hemos convertido el 42? Solo hemos llevado a llamar al final el 85%. Hemos cerrado el 23% porque mis futuros clientes quieren ver eso. Los dueños de negocios que quieren un equipo de venta, si yo se lo enseño, van a estar al detalle. Vuelvo otra vez a utilizar el reptiliano, pero aquí en este caso muestro resultados reales. Bien. Yo no puedo creer que sea esto por lo que he pagado 40.000. Cuando ves al restaurante que te ha recomendado una alumna o una cliente, le grabas, ¡Eh, Alejandra, eh, Alejandro! Estoy aquí en el restaurante que me ha recomendado buenísimo. Muchas gracias, gracias a mi comunidad. ¿Vale? A partir de ahí, haces una clase, tú y en directo, les haces un vídeo, simplemente hemos hablado en clase. Luego haces la reflexión de esa clase. Hemos hablado de esto, de esto y de esto y justamente José me ha preguntado esto, lo hemos resuelto así, lo hemos resuelto de esta manera y cuentas cómo realmente tú das las clases, pero desde el punto de vista de explicar las cosas. Otro punto importante también es hacer casos de éxito. Bueno, ¿qué me estabas contando? ¿Qué habías facturado? No, he facturado 300 dólares esta semana por esto. Acabo de empezar, llevo 7 días solamente. Le da protagonismo a tu alumno y él te va a traer muchos más clientes. Importante también aquí. Es que esto es lo mismo que has sellado, men. ¿Por qué alguien te pagaría a ti si es lo mismo que has sellado? ¿Pero y por qué esto vale también 40 mil dólares? Yo no lo entiendo. Yo espero que no le haya pagado 40 mil dólares. ¿Lo has pagado alguna vez por algún curso de dieta o de instrucciones de alimentación? No, yo compro libros nada más. O sea, si a eso se le dice pagar, sí, pero fuera de eso, no. Yo solo he comprado libros y esas cosas. Sí me lo he pensado. Me he pensado entrar en la escuela de radio, sobre todo. Lo que pasa es que cuando lo haga, quiero tener el tiempo. O sea, quiero estar libre, lo suficientemente libre como para poder estudiar economía, que es lo que quiero estudiar a fondo. Quiero tener el tiempo suficiente. Y ya eso lo hablé en su momento con Rayo y me dijo, bueno, es online, es así, es así, es asado, pero yo no quiero hacerme un curso que yo quiero aprender de verdad. Es así, es increíble lo de España que el gobierno no ha dado la orden para movilizar todo y el Jocas se iba y ya mandaron comida y agua. Es de locos, man. Es de locos, pero bueno. ¿Cómo redirigir el tráfico a otra red social? Es lo mismo. Bueno, esto lo cuento en un video de YouTube, esto lo cuento en mi perfil de Telegram, esto lo cuento en este punto de vista. Y así haces que las personas vayan directamente a hacer Telegram, vayan directamente hacia YouTube, ¿vale? Y eso hace que generes comunidad. Luego a eso lo meto en mi grupo de Telegram, vas a llegar allí, yo te acepto y puedes verlo. Por otro lado, te dejo con el blog de Cartagena, estaba esta semana en Cartagena, ya se fueron mis padres, una pena, les voy a volver a ver en diciembre y nos vamos para España. Se acaba nuestra temporada aquí en Colombia, bueno, quedó un mes. Y la verdad que hemos estado pasándolo muy bien en Cartagena, hemos podido llevar los negocios a cabo, las clases a cabo, todo lo que estoy haciendo a cabo y además disfrutando con la familia. Espero que os guste este blog de Cartagena, que me veáis un poco más también en cómo soy yo. O sea, en el video pasado dijiste que empezabas el lunes. Había tomado malas decisiones económicas. No sé, que el otro video fuera hace meses. En el video de Cuéntame tu vida. Ah, bueno, es un video de hace cuatro meses. Bueno, empezaste a dar clases hace cuatro meses. Bueno, yo creo que indudablemente esto no va a contar por qué pagó 40.000 dólares hallados ni nada. Semana número cuatro. Ese no lo va a contar. Y no lo contó al final. Era un clip B más y ya está. Ese... Esta mañana estaba estudiando sobre lo que es el éxito o cómo enfocarse en el éxito y voy a grabar un video para aquí, para YouTube, directamente para comentaros cómo podéis tener éxito o qué es el éxito o cómo enfocaros mejor en el éxito. Lo primero de todo es que el éxito es diferente para cada una de las personas y debe de serlo porque si no, qué aburrir de la vida siempre persiguiendo todos los demás. Te iba a preguntar también si has escuchado sobre el ayuno y qué sabes sobre ese tema que está circulando mucho en redes. Ahora no, bro. Ahora no. El ayuno yo creo que puede funcionar. Depende de a quién puede funcionar y ya está. Bueno, no sé, a mí no veo nada. No veo nada más. No sé cómo puede sacar... Oseme. Lo que pasa es que todo lo que pueda decir con respecto a todo esto es especulación. Pero, por ejemplo, la casa grande que estás mostrando a propósito subiendo la escalera para mostrarla a propósito. ¿Realmente es tuya? ¿Es de tus padres? ¿Cuál es tu negocio real? ¿Cómo puede ser que tengas tantas ventas teniendo tan poquitos seguidores? Porque la gente no es tonta. Aunque tengas muchos seguidores, si tú ofreces un producto que realmente no funciona, aunque tengas muchos, estoy hablando, la gente no es tonta. Aunque ustedes digan, bueno, tú le estás vendiendo a gente que tiene un nivel de conciencia más bajo que tú. O sea, gente que es tonta, ¿no? La gente no lo es. La gente no es tonta. La gente no es boba. No lo sé, a mí estas cosas me cuesta un trabajo como tragármelas, digerirlas. conciencia. Adiós.